La iguana.tv. Diez años de verdad. Atilio, momentos álgidos, momentos difíciles. Para muchos inesperados. Tú lo venías advirtiendo, tú venías dando elementos que nos hacían pensar en algo tan apoteósico como acaso el preámbulo de una guerra mundial. ¿Cuáles son los elementos históricos que sé que para ti son fundamentales que nos han hecho llegar a esto? Guerra entre OTAN y Estados Unidos, teniendo como campo de batalla Ucrania, Europa, eso sí. Los Estados Unidos, las guerras bien lejos de su territorio. Adelante, Atilio, bienvenido. Está bien esa presentación inicial que haces, porque la verdad es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Ucrania pone los muertos y la destrucción del territorio. Nada más que eso. Y yo voy a hacer primero una comparación, un paralelismo que puede ser arriesgado, pero creo que lo van a entender bien. Y es cómo se resolvió la crisis de los misiles en 1962 en Cuba. Que cuando se habla de la crisis de los misiles, Miguel Ángel, muchas veces dicen, ah, porque la Unión Soviética emplazó misiles en Cuba. Bueno, pero resulta que esos misiles fueron a Cuba porque pocos meses antes Estados Unidos había emplazado misiles de largo alcance en Turquía. La respuesta de la Unión Soviética con Nikita Khrushchev en este momento fue decir, ah, bueno, ustedes no quieren sacarme los misiles que tengo en la frontera con Turquía o a una distancia muy cercana, ¿verdad?, de Moscú en términos de misiles. Yo entonces los pongo en Cuba. Y fíjate que la resolución del conflicto se produjo a partir de un diálogo directo entre Kennedy y Khrushchev. A partir de ahí apareció el famoso teléfono rojo, que antes no existía. Teléfono rojo que era el que tú te comunicabas al toque con el Kremlin y viceversa el Kremlin con la Casa Blanca. Y ellos resolvieron el tema. Y a pesar de eso, y a pesar de la gravedad, el gran Fidel Castro no tuvo ni arte ni parte en esta conversación. A Fidel lo dejaron al margen, cosa que Fidel, por supuesto, criticó acervamente con el énfasis que ya sabemos que le da Fidel a estas cosas. Porque al fin y al cabo estaban en territorio cubano esas armas, ¿no? Y la población en Cuba reaccionó muy negativamente. Es muy interesante decir esto, ¿verdad? Incluso se hizo famoso un estribillo que era ni quita, ni quita, lo que se da no se quita. Cantaban los cubanos ahí a ritmo de son o de sacta. Ni quita, ni quita, lo que se da no se quita. Pero en la conversación final no tuvo nada que ver con Fidel. Fidel fue un testigo pasivo en toda esta historia. ¿No es cierto? Estamos hablando de un personaje como Fidel. Compáralo tú con el payaso que hay en Ucrania. Con Zelinsky. Con todo respeto para los payasos, que tengo varios amigos acá que hacen una labor extraordinaria desde el arte de la comunidad de payasos. Así es. En el peor sentido, es un títere. Pero, ¿por qué, Atilio, empiezas con eso? Bueno, Miguel Ángel, creo que el otro día, en este magnífico diálogo que tuviste con Ramón Grossfogel, que yo les recomiendo a quienes nos están viendo ahora que vayan a ver ese diálogo de Miguel con Ramón, creo que Ramón ahí lo mencionó, y si no te lo menciono yo ahora, una entrevista que le hicieron al coronel McGregor, con el ya retirado del ejército de los Estados Unidos, en donde la Fox, que es una cadena, tú sabes, ultraconservadora, ha sido, digamos, en la columna vertebral de Trump, le pregunta a este coronel McGregor, bueno, si ya Rusia ha lanzado todas sus fuerzas en contra de Ucrania. Y él dijo, no, no, todavía, para nada. Estas son operaciones preliminares. Imagínate el ancla, el anchorman, el tipo que dirigía esto, se quedó sorprendido. Pero mira la instrucción. No, dice, pero todavía no ha entrado en acción la fuerza aérea. No han hecho lo que hacemos nosotros, dijo él, ¿eh? Lo mira el conductor. Nosotros, por ejemplo, arrasamos Irak, no dejamos nada en pie, arrasamos Libia, arrasamos las partes de Siria, ¿verdad? Con bombardeos destruimos todo, puentes, caminos, lo que sea. Todavía no se ha hecho eso, ¿no es cierto?, en Ucrania. La fuerza aérea rusa todavía no entró en acción. Con lo cual, imagínate tú la cara de este que estaba esperando que condenara todas las atrocidades. Y eso se ve muy claramente en el famoso hospital, la maternidad esa, que supuestamente habría sido bombardeada, que sí fue bombardeada. Lo que no te dice la prensa, canalla, es que habían sido evacuados hace tres semanas. Ahí no había ningún enfermo, ni ningún niño, ni ninguna parturienta. Además, se ven las fotos. No ves un solo cuerpo de alguien que haya sido asesinado, aniquilado por bombas que cayeron. No hubo nada de eso. Lo que sí fue utilizado como un refugio por alguno de estos grupos del batallón Azov y por eso fue que los rusos hicieron lo que hicieron. Pero bueno, este McGregor, y termino con la anécdota que es muy interesante, este McGregor le dice al periodista de la Fox, cuando le pregunta, bueno, ¿cómo considera usted la conducta de Zelensky? Y entonces, ¿sabes lo que le dijo el hombre? Zelensky es un puppet de los Estados Unidos. O sea, es un títere, una marioneta de los Estados Unidos. Ya no es que lo dijo Diosdado Cabello, o lo dijiste tú, o lo dijo Nicolás Maduro, o lo dice Antílido Boró. ¿No dijo este coronel? Él dice, no, dice, no cuenta, ese hombre es un títere, va a ser lo que le digamos. LaIguana.tv Diez años de verdad.